Música Dirijámosle nuestra plegaria a la Virgen Santísima en estos momentos de nuestra historia presentándole nuestra oración confiada bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios en la dramática situación actual llena de sufrimientos y angustias que oprimen al mundo entero acudimos a ti Madre de Dios y Madre nuestra y buscamos refugio bajo tu protección Oh Virgen María vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos en esta pandemia del COVID-19 y consuela a los que se encuentran confundidos y lloran por la pérdida de sus seres queridos a veces sepultados de un modo que hiere el alma sostiene a aquellos que están angustiados porque para evitar el contagio no pueden estar cerca de las personas enfermas infunde confianza a quienes viven en el temor de un futuro incierto y de las consecuencias en la economía y en el trabajo Madre de Dios y Madre nuestra implora al Padre de Misericordia que esta dura prueba termine y que volvamos a encontrar un horizonte de esperanza y de paz como en Cana intercede ante tu Divino Hijo pidiéndole que consuele a las familias de los enfermos y de las víctimas y que abra sus corazones a la esperanza protege a los médicos a los enfermeros al personal sanitario a los voluntarios que en este periodo de emergencia combaten en primera línea y arriesgan sus vidas para salvar otras vidas acompaña su heroico esfuerzo y concede el esfuerzo bondad y salud permanece junto a quienes asisten noche y día a los enfermos y a los sacerdotes que con solicitud pastoral y compromiso evangélico tratan de ayudar y sostener a todos Virgen Santa ilumina las mentes de los hombres y mujeres de ciencia para que encuentren las soluciones adecuadas y se venza este virus asiste a los líderes de las naciones para que actúen con sabiduría diligencia y generosidad socorriendo a los que carecen de lo necesario para vivir planificando soluciones sociales y económicas de largo alcance y con un espíritu de solidaridad Santa María toca las conciencias para que las grandes sumas de dinero utilizadas en la incrementación y en el perfeccionamiento de armamentos sean destinadas a promover estudios adecuados para la prevención de futuras catástrofes similares madre amantísima acrecienta en el mundo el sentido de pertenencia a una única y gran familia tomando conciencia del vínculo que nos une a todos para que con un espíritu fraterno y solidario salgamos en ayuda de las numerosas formas de pobreza y situaciones de miseria anima la firmeza en la fe la perseverancia en el servicio y la constancia en la oración oh María consuelo de los afligidos auxiliadora de los cristianos abraza a todos tus hijos atribulados haz que Dios nos libere con su mano poderosa de esta terrible epidemia y que la vida pueda reanudar su curso normal con serenidad nos encomendamos a ti que brillas en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza oh Clementísima oh Piadosa oh Dulce Virgen María Amén María auxiliadora de la humanidad ruega por nosotros María auxiliadora de los cristianos ruega por nosotros María auxiliadora y madre nuestra ruega por nosotros así y welcoming